¡Yay! ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una partida que tiene un cartel yo creo que espectacular, más allá de la realidad del nivel de los jugadores, ¿no? Porque mirad, tenemos al mejor jugador de la historia del universo de este juego aunque duela, europeo versus el campeón actual del mundo aunque duela, chino ¡Ulibeira! Señoras y señores, es una realidad Tengo que deciros mis amigotes, que mirad vamos a ver esta semifinal completa gracias al amigo Felipe Berasoto 5500 celepines, también me hizo una donación Gabriel, y no me quiero olvidar de él que también se le vea por aquí, al Gabriel Aguilera estamos en directo, ya sabéis que yo grabo en directo también la mayoría de mis vídeos y bueno, pues lo agradezco a ellos que están tanqueando esta semifinal, querían que se viera en un vídeo y pues aquí va a ser, ¿vale chicos? muy bien señores y señores estamos bueno, pues mira, aprovecho puedo aprovechar incluso para responder una pregunta del chat que en estos primeros dos minutos están jugando totalmente estándar y es que señor Renato dice ¿cómo me hago miembro del canal? hay una opción debajo de mis vídeos o aquí en el chat de directo para hacerte miembro del canal muy bien, señores Oliveira parte este Cerral parte oeste ok ok vamos a ver qué tal qué tan bueno es Oliveira en estos momentos porque está en semifinales de todas maneras cuidado, eh semifinales de la ESL Master Spring esto significa que Oliveira está en un gran momento Cerral supuestamente no tanto porque viene del retiro militar o sea, es que está haciendo el servicio militar en estos momentos entonces no está a tope supuestamente no está a tope pero igualmente se ha colado en las semifinales de este gran torneo de primavera y vamos a ver qué ocurre de momento apertura con triple base del jugador Oliveira tenemos fábrica saliendo Helion doble barraca no hay starport interesante build mientras que el jugador Serral tiene su tercera base expandiendo muy rápidamente el creep esto es una diferencia con respecto a Dark en la serie anterior que vimos que le costaba expandir el creep mientras que Serral bueno, también es que este mapa estás obligado a expandir el creep porque es que si no hay demasiada separación entre tu tercera base la verdad hay inyecta larva mucho cuidado porque esa queen podría sufrir más de la cuenta ok señores y señores vamos a ver para mí es ultra favorito Serral a pesar de que esté en el retiro militar por cierto es que para mí Serral es el favorito siempre de todo incluso cuando juega contra Maru Maru es su hijo entonces claro a los hijos no se les puede tener en cuenta en un enfrentamiento directo ¿no? ¿no? Mucho daño De repente se cuela aquí con unos cuantos Zerlin, fíjate Se cuela con unos cuantos Zerlin distraídos Y se lleva Tampoco muchos obreros ¿Cuánto ha perdido? ¿Ha perdido 10 Zerlin contra 2 obreros y 3 marinas? Pues bueno Igualado, tampoco Tampoco muy grave Fijaros como el cálculo de Serral Le hace, el androidecito Le hace poner un pincho aquí De repente, un pincho Una espina porque algo se huele Algo se huele, claramente Pero no es así porque vio el arsenal Claro Vio el arsenal en producción con esos Zerlin Y dijo, uh, hellbat push Incoming Ok Bueno, pues tiene el creep split Precisamente bien expandido Para ver Prevenir Un poquito al Terran Un Steampack Y mientras tanto Ojo que es un drop de Esto no me lo esperaba yo, eh No me lo esperaba Va a perder bastante vida Ahí el El hellbat Mientras tanto Pero cuidado Pero cuidado Porque va a hacer ataque Por dos frentes Cuidado, eh Ojo, ojo Madre mía De mi vida Lo que ha estado de morirse Ahí Lo que ha estado de morirse Cuidado porque Mientras tanto Por otro lado Sigue perdiendo obreros El jugador Serral Tengo un problema Hoy Tengo un problema Con los cámaras Te lo prometo, eh Es que siempre pienso Que es mejor Poner a los cámaras A que me lo haga yo Porque tengo la convicción De que ellos son Mejores Pero claro Bueno, aquí cuidado Porque hay mucho Zerlin Pero estos hellbat Defienden perfectamente El asunto Vamos a ver Bueno Muy bien Oliveira Por cierto, eh Muy, muy bien Sinceramente Ha sorprendido mucho Con este ataque De cuatro hellbat En vez de atacar frontalmente Ha hecho un drop Yo creo que no se lo esperaba Serral Y le ha costado defender Más de lo que Yo creo que suponía De hecho En la espina Supongo que murió, ¿no? O la llegó a cancelar, tío ¿Dónde? La tuvo que cancelar Porque no hay No hay espina En estructuras Y tampoco están recursos perdidos Así que la cancelaría Me imagino Debe intentar rodear por aquí Fijaros Pero la medbag Hace que sea totalmente imposible Acabar con estas unidades Bueno Mientras tanto Cuarta base de Oliveira Y iniciando el muro En la parte del centro Este mapa es brillante Este mapa me parece precioso, tíos De De analizar De ver de todo, tíos Fijaros como Trabaja en las rocas destructibles Ahora mismo El Ecuador Serral Liberando el mapa Haciéndolo más amplio Para que haya menos Cuellos de botella Cosa que beneficia Claramente al Terran Así llevan las primeras rocas Macro hatch En esta zona Para tener una inyección Extra de larvas Y mejorando el enterrar Por la parte sur La medbag Sigue sin Sin ser pillada Digamos Y ojo porque No sé Donde va este trabajador Va a ser una ninja Y estaba así Menuda ninja ¿No? Menuda ninja Chaval No sé ¿No? Ojo No sé No sé Cuidado aquí Que está bien posicionado Oliveira Está jugando un gran nivel Oliveira, os lo digo O sea, veo Con una macro muy buena, muchas unidades continuamente Ojito, porque Serl está en la parte inferior derecha Con bastantes unidades A ver que piensa hacer aquí una fortaleza planetaria No va a poder hacer nada, y ojo porque el drop de Serral De Zerlings Cuidado con esto Que puede hacer daño Y aquí tenemos en el combate Principal en la zona nevada Del centro del mapa Sigue dropeando Zerlings Que me faltaba por ver hoy 23 trabajadores perdidos De todas formas En total 26 Sigue haciendo aquí daño 28 trabajadores Estos superamos, no han caído Los podría perder ahora Y mientras tanto Serral sigue reagrupándose Madre mía Estos 4 Infestors aquí Ah no, son reinas Son reinas Vale Bueno, estaban enterrados Estos Zerlings Y mientras tanto Las minas Comiéndose Todos los Los superamos Están sin vida Esto es un peligro Lo que va a hacer Le va a dropear en la ninja Porque yo creo que No, no, no La va a descubrir sin querer A ver Bueno No ha llegado a ver O sea Ha quitado preventivamente Los trabajadores Cuidado aquí Cuidado aquí Que tiene unidades enterradas Aquí también tiene unidades enterradas Está tocando mucho la moral Y Y bueno Sigue minando de esta ninja De aquí Y la va a tener que defender En estos momentos Madre mía Cómo está la partida Tú de caliente Bueno, muy bien Oliveira Intentando quitarse Un poquito la tensión Atacando él Pero Quedan 3 marines Va a tener que evacuar De ahí Son muchísimas unidades Las que tiene Serra En la parte sur Se va a lanzar Son muchas minas Las que hay puestas ahí Ocito A ver Fortaleza planetaria La defensa del Terran Parece buenísima Pero el ataque de Serra También Explota la fortaleza 10 trabajadores Sabe que el objetivo principal Es esa fortaleza Para que deje de minar Llegan más banners Por la parte trasera No se esperaba El jugador Terran Que se queda sin defensas Tiene que volver al punto de aquí Donde tiene una base El jugador rojo Mientras tanto El creep split Del Cerr Que está ya Por la mitad Del mapa Uy se van Ay dios mio se van Que iba directo a el Menos mal Que se haya que Madre mía Ha explotado al final No se ha contenido Serra Ni lo ha explotado Bueno es que están pasando Muchísimas cosas En el centro del mapa Daros cuenta Como el jugador Terran Intenta continuamente Ganar posiciones Poco a poco Está expandiéndose más Planta tanques Planta liberadores Poco a poco Oliveira Está jugando muy bien Oliveira O sea Le estoy viendo jugar Muy bien Por nada Pero Es increíble Como Serra Ha conseguido mantener Con vida Todo el rato La base De la esquina Que vienen las esporas Van a empezar a perder Unidades Cuidado ahí Con el split Rápidamente Fijaros como se mueve El jugador Cerc Ceba muchas unidades El split Del Terran Es una cosa Increíble Que bien Llegan rápidamente Esos Viper Para salvar el día Sobre todo Contra Contra los tanques Y ojo Porque Este está siendo Continuamente Un empate 36 Zerling En camino Será el 171 De población 148 De población Para el jugador Terran Que no se le mueren Las medevac Sigue luchando Fuertemente Ambos jugadores Minuto 15 De partida Esto está que arde Otra vez Los lideradores Van a empezar a hacer daño Directamente En el corazón De la economía Del Ter Se va a llevar La base Muy buenos Puntos de ataque Del Terran Serral En problemas Se ha ponido Muchas unidades Serral Con el Rally Point Por culpa De que tiene La base También tan alejada ¿No? Bueno Parece que va a retrasar Un poquito La posición El Cer Porque claro Es un tanteo Va a empezar A llevarse Unidades Ahí Ojito Va a perder Muchísimo Yo creo El Cer Bueno Le ha dado Tiempo A Serral A verlo Ha quitado Los trabajadores De una zona Sura A pesar De que estaba Justamente Timeando El ataque Esta gente Juega Que yo De verdad Que es Que es Una cosa De una zona Bueno, pues la partida está en el minuto 17 Y ambos jugadores están Bastante bien, o bastante igualados Yo diría Mucha reina Muchísimo Zerling Bane Madre mía, como está la cosa Madre mía Minazo Bueno, el jugador Terran tiene la ventaja de la altura y la posición Uy, que bien, esos Vipers Utilizando el Cegar Esta fortaleza planetaria tiene pinta de que va a volver a explotar Que buen split Acaba de limpiar prácticamente todo lo del Terran Y cuidado señoras y señores Fijaros, esas minas Madre mía, esas minas Que dolor de minas Han enterrado a los trabajadores para no perderlos 18 obreros ha perdido el Terran Y mirad esta base que se ha quedado temblando Pero no ha muerto He hecho un scan para ver cómo está la situación Ve que la base está bastante tocada 53, 71 Oliveira en problemas económicos Pero Serral tampoco está tan bien Fijaros, 150 de población Viene en la caverna del Ultralisco Para empezar con unidades un poquito más fuertes Y amigos Esto está intensísimo No me esperaba yo tanta igualdad La verdad en esta primera partida de la semifinal Entre el amigo Oliveira y Serral Madre mía Qué buen split de Zerling Ha esquivado la mayoría del daño de las minas Y aún así Fijaros, la gran defensa del Terran Hace complicadísimo el asedio del Zerg Mueve rápidamente los trabajadores Recuerden que Oliveira Hizo team con Serral GG Bueno, os lo cuento después GG, Serral se lleva la primera partida 1-0 Muy igualada Esto puede ser increíble Vamos con la siguiente Muy bien, señoras y señores Continuamos con esta segunda partida Estamos en Golden Aura 1-0 ganando La leyenda Serral 1-0 Igualmente la primera partida ha sido muy igualada Sinceramente os lo digo Muy igualada Me ha sorprendido mucho Oliveira Que yo ya sabéis que Llevo un año diciendo Que no está al nivel de campeón del mundo ¿Sabes? Pero esta primera partida Me ha recordado al mejor Oliveira Y lo que os estaba diciendo Antes chicos Es que Oliveira jugó un torneo competitivo De 2 vs 2 Con Serral de compañero Y lo ganaron Ah, no, no No lo ganaron Creo que no lo llegaron a ganar Pero llegaron a la final O algo así No me acuerdo Sí que lo casté yo Pero ya no recuerdo Pero, o sea Que han sido compañeros De torneo juntos Y serán amigos Y demás ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos cucarachas en camino Para el Zerk Cucarachas tempraneras Bueno, va a ver si estos dos Helion Cazan algo Y van a plantear efectivamente El primer supli Para hacer el muro El segundo muro Para ponérselo un poquito más difícil Fijaros que el Zerk No tiene velocidad Ni se le espera Esto es un rush de cucarachas Rush de cucarachas Y fijaros como el Terran Tiene el counter Que es esa Vansi El counter entre comillas Si hace una segunda Vansi Sí que ya sería Counter definitivo Segunda Cuidado, eh Segunda Vansi Segunda Vansi En camino Y yo creo que eso va a ser Que sea prácticamente imposible Que el Zerk ataque, ¿no? Y yo creo que eso va a ser Bueno, pues cuidado Porque parece que ha abortado misión El jugador Zerk Que está haciendo Ocho trabajadores ahora mismo Ha dejado de De irse al ataque Porque yo creo que ha visto Que le estaba conteniendo Muy bien el Terran Con esos Helion Le estaba viendo Todo el rato venir Y claro Pues Tampoco quiere regalarse, ¿no? Muy pasiva la partida de momento En estos momentos Muy tranquilita La verdad Tenemos de momento Vansi y Helion Para el Terran Y está haciendo La transición al Bio Con ese Combat Shield Ya el Steam Pack listo Medevas Marines Y el más uno De defensa y ataque Para el Terran Mientras que el jugador Zerk Nido de Vanes El más uno Velocidad de las Fijaros, eh Reconstitución Glial Que es la velocidad De movimiento De las Cucarachas Pero está mejorando El más uno De ataque De los Zerlin De las unidades Cuerpo a cuerpo O sea Uno, uno De cuerpo a cuerpo Y defensa Mientras se hace Cucarachas Curioso, ¿no? Obviamente va a transicionar Después de estas Cucarachas Hace unas cuatro Cucarachas Para defenderse, ¿no? De los primeros PUS Que pueda meter el Terran Fijaros que rápidas Son las Cucarachas Con esa reconstitución Glial Con esa mejora Bueno, de momento El Terran también Haciendo bien su trabajo Que es estar activo En el mapa De negar el Crip Dentro de lo posible No, no, no Muy bien, Oliveira Lo estoy viendo Con un multitasking Muy rápido Muy agresivo Fijaros dónde está Atacando en la zona del centro Y en la zona norte Continuamente Cuidado Cuidado Minuto 8-15 Misma población Mucha ventaja en obreros Para el jugador Zerg Y ojo con el PUS Está preparando Por dos sitios El Terran Mira qué locura De unidades que tiene Ataca por abajo Y ataca por todos los sitios Ojo, ojo, ojo Cuidado con esto Que yo no sé cómo se va a defender Terran de esta locura De ataque Bueno, bueno, bueno Este PUS No hay quien lo pare Damas y caballeros El Viver Acaba de montar Aquí un ataque Que es impresionante Por arriba Defendió Serral Pero por abajo Fíjate la cantidad De tropa Que tiene todavía Por aquí El Terran Se despruma El Supli de Serral Tiene ventaja en obreros Pero el Supli en general Es menor Tiene ventaja en obreros 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 se muere directamente el avance fijaros sigue tirando por aquí llegan los ultras importantísimos los ultras a ver si consiguen más o menos midiark pero es que la cantidad de tropas que tiene el Terran es increíble es verdad que tiene Viper es verdad que tiene bastantes unidades se va a tener que lanzar con todo Serral vamos a ver si lo consigue Cérrale en problemas se lleva algunos tanques gracias a los Viper empiezan a caer pero fijaros lo que está atrás esperando una horda increíble de marinos y marauders sigue inyectando rápidamente quiere conseguir energía de los Viper para poder hacer un poquito de daño se va a llevar la base no se la lleva y ojo porque mientras tanto el ultra tanquea pero el speed del Terran es buenísimo y mucho cuidadito amigos porque llegan más refuerzos del Terran por la parte trasera no sé si va a aguantar aquí Serral podría ser 1-1 increíble me quedo loco Oliveira empata 1-1 vamos con la siguiente muy bien señoritos un minuto, dos y medio baile, perro, uno, uno, uno esto está increíblemente igualado no me lo esperaba sinceramente bueno Serral sabe que no se puede confiar porque fijaros el timing push del Terran en la partida anterior para mí ha sido un poco un poco eso la clave de la partida anterior el timing push la estrategia ha pillado totalmente a pie cambiado al jugador Serral que que bueno que ha sido incapaz de defenderse de gran ataque Oliveira ejecutando un hábil orden a la perfección la verdad y Serral no pudiendo responder ante ella lo que significa que 1-1 vamos a ver en este tercer mapa qué es lo que ocurre porque pinta bien la cosa por lo menos de cara al espectáculo yo no he visto estas partidas cabe recalcar supongo que ya ya os lo imaginaréis pero claro yo no he visto yo no veo nada cuando voy a castearlo prácticamente a no ser que me contraten como caster oficial y es muy raro que yo acepte y es muy raro y y Bueno pues cuidado Porque el jugador Zerk Está haciendo otra vez Cucarachas Rápidamente si os dais cuenta Tenemos ya 3 bases troneadas Serral Pero el jugador Terran Tiene el counter de las cucarachas En el early game Que son estas Banshees Con el cloak Doble Banshee Tenemos Steampack Tercera base El Terran jugando como antes La cuestión es ¿Será capaz? Puede ser que le haga el mismo ataque Es posible que le haga el mismo ataque Cuidado Si Serral Vuelve a perder contra el timing push de Oliveira Doble Vespero en la natural Rápidamente tenemos Doble Bahía Ok Quizá pongan la arsenal más tarde No lo sé Uff Que nervios ¿No? Que nervios Tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras tanto por aquí amenazan los Helion. Ay Dios mío, las Vansys que se van con vida. Gracias por ver el video. Bueno, la cuarta del Terran es una realidad. Va a eliminar ese Modalín que no engaña a nadie. Supongo que pondrá la fortaleza en cuanto pueda. Aquí está, fortaleza en camino. Las dos Vansys para terminar de defender mientras la fortaleza sube. Y minuto de siete y medio, todo tranquilo, pero a la vez complicado. Ojo con el ataque del Terran otra vez. Vamos a ver. Hay Arsenal ya listo, fijaros. Ya puede hacer Helbat. Lo que significa que puede curar estas unidades cuando se transformen. Y vamos a ver si Serra le está preparado para esto ahora o no. Parece que sí. Vamos a ver un gran split ahí, Oliveira. Que está jugando, le repito, que muy bien. No me lo creo, sinceramente. Está jugando muy bien, Oliveira. Demostrando por qué fue campeón del mundo. Vamos. Bueno, las Vansys se están poniendo las botas. No he perdido ninguna Vansy. Y fijaros que las unidades de Vansy llevan 13 bajas una. Y tres la otra. En total 16 bajas. Y podría cancelar perfectamente esta base. O forzar a Serra a mover aquí unidades. Fijaros lo que os decía. No le va a dar tiempo de defender, yo creo, esto. Y lo va a tener que cancelar. Fijaros las Vansys están ya pagadas. Pagadísimas, tío. Bueno, repone la base. Aquí hay una base ya totalmente lista por parte del jugador Terk. Mientras que el Terran mete otra base más directamente en la zona de la cuarta para expandirse. Bueno, esto es más bien para tener más... Más mula, ¿no? Más energía para scan, mulas y lo que haga falta. Parte superior de Nega en la expansión. Esa Vansy parece ser que va a caer gracias al tema del Viper. Y, bueno, pues están pagadísimas, ¿no? Aquí tienen preparado unos cuantos Vansys. Como estos no vayan con atención, estos Marines se van a morir directamente. Mucho cuidado, chicos, porque veo al Terran como si fuera Maru. Y es peligroso eso. Míralo, tío. Espero que me crea, tío. Parece Clem. O sea, os digo que estoy viendo al jugador Terran Oliveira como si fuera de verdad campeón del mundo. Lo es, pero... Con ese traje puesto lo veo. Me gustaría pausar la partida. Pausar aquí, chicos, el vídeo y decirme quién creéis que va a ganar esta semifinal en los comentarios. Por favor, no veáis el final, pero decirme quién creéis que va a ganar. Yo ya no lo tengo tan claro. Yo di como super favorito a Serral. Pero cuidado, ¿eh? Bueno, pues planta lo que sería la quinta base, aunque tiene muchas más. Son tres bases en construcción, más una fortaleza. Va a tener un montón de comandos orbitales. Y en la zona de las expansiones, las fortalezas planetarias. Tenemos Lurker Naidus. Como estrategia de Serral. Interesante, ¿no? Fantasmas para el Terran. Cámara, voy a ponerle la cámara porque estamos perdiendo el combate. Increíble que haya en esta zona. No consigue hacer demasiado porque las estructuras defensivas y los tanques están bastante bien colocados por parte del Terran. Cuidado porque entre los liberadores, las minas y etc, etc. Es muy difícil entrar por esa zona también. Fijaros que buena disposición de defensas del Terran, ¿eh? Minuto 13. Recuerden que el marcador es 1-1. Uf, empiezan a caer bastantes unidades. Ojito con esos banners que se cuelan a la fortaleza. Va a perder todos los obreros. No pierde la fortaleza. Pero la venta de Focuseart la va a reparar. Ojo, 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 ojo. Madre mía, la cantidad de locura que ha perdido Serral ahí. Va a perder aquí una base. Y el Terran no perdió la fortaleza. Es verdad que ha perdido todos los obreros. O casi todos. Pero esta vez se la pierde el Cerc. Un golpe. Y se lo lleva el vikingo el golpe. Cinco pros perdidos. No es para tanto. Pero mirad el Terran, las fortalezas que tiene por aquí y por aquí, ¿eh? No, es que me está sorprendiendo una locura, tío. Tiene una red de Anidus Serral por todo el mapa para poder ir de un punto a otro muy rápidamente. También tiene sus artimañas, ¿no? El cuadro Cerc. Justamente llega aquí y se expande. 16 sobre los perdidos y la base toda perdida. Madre mía, la que se está llevando Serral, ¿no? Ha perdido una locura ahí de recursos, tíos. 16 trabajadores y una base así en un momento justo cuando lo pones. Es un drama, ¿eh? Muy mala suerte, muy mal timing. Y ojo porque se le cuela. Se le cuela. Claro. Está bien que le mates y tal, pero que acabas de desposicionar y dos medias cargadas totalmente llenas han sido eliminadas. Cuidado con esto, tíos. La mejora del rango. La mejora del rango. Y empiezan a llegar Nukes. Cuidado que esto cobra tintes épicos. Tenemos un montón de trabajadores directamente en la zona del centro del mapa. Aquí que sigue intentando el jugador Terran quitar esta base porque la ha visto. Aquí tenemos otro Anidus, segundo Anidus. Esta base corresponde realmente a la base. Sería Terran esta base, pero el Cerc empieza a necesitar minerales de todo el mapa. En recursos perdidos vamos a ver que tenemos 14.000 a 9.000. Ha perdido más el Cerc, pero tampoco una locura para el minuto 16 en el que estamos, la verdad. Aquí sigue agrediendo el Terran. Hay Operación Fantasma lista. Marauder, Fantasmas, tanques, etcétera, etcétera. Y mientras tanto aquí tenemos más Esporas. Más Nidus. Y la primera bomba nuclear de la partida. Llegando, amigos, en esta zona. A ver si lo ve Serral, porque si no va a explotar. No la ve. No la ve. La vio, la vio, la vio. Pero va a perder quizá un par de obreros. Pero ha perdido el Fantasma y la Nuke. Así que no es rentable para el Terran. Aquí hay que guardar la calma. Y seguir avanzando poco a poco. Porque están pasando muchísimas cosas en el mapa. Difícil de que yo las pueda enseñar. He decidido yo usar la cámara porque esto es un desastre. Si no. Aquí tenemos un ataque del Terran. No sé qué es lo que va a venir, pero que hay un ataque. Fijaros cómo vuelvo a intentar poner aquí la base mientras los Terran recogen aquí. O sea, es que... Uy, está aprendiendo a bastantes obreros ahí. En un momento ha perdido 13 trabajadores en Terran. Y mientras tanto, por aquí, los liberadores parece que no pueden hacer tanto daño como parecía. Está cogiendo Vespeno de esta zona. Nos lo puede permitir durante mucho más tiempo realmente el Terran. Tenía que pensar cómo atacar desde ahí. Pero fijaos a la gente de Fantasmas que están rotando de un punto a otro el mapa. El jugador Zer tiene la gran ventaja del Naidus. De la red Naidus que ha montado. Pero, por otro lado... Cuidado. Va a forzar aquí un Scan. ¿Esto qué es? Un Tangan. Un trabajador. Doble Vespeno en la zona sur. Y ha hecho Scan por... Mirar el minimapa. Scan por todos los sitios. Ha hecho Scan en absolutamente todos los sitios. Acá me de gastar... No sé. Mil, dos mil de mineral. Otras más bases adicionales. Más torretas que van a desvelar este Infestor enterrado. Y ojo, porque el Terran parece que sale de la cueva. Parece que sale. Y otra nuque. Mirad este nuque importante. No hace nada, ¿eh? Y ojo que se lanza. Amigos, se lanza esta zona. Hay muchísimo fantasma. Vamos a ver cómo lo hace. La fortaleza planetaria parece que es el objetivo de Serral. Quiere quitarle algo de economía al Terran. Lo va a conseguir porque se lleva la fortaleza y 14 trabajadores. Tiene que levantar igualmente esa base. La repone inmediatamente. Otra Naidus en la zona sur. Uh, mira, 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 mira. Cómo es gripea. Igualmente mucho daño en área se ha llevado de los vans ahí gratuitos. Madre mía, cómo está es gripeando absolutamente todo. Qué asesinos son esos fantasmas. Bueno, Serral aquí no tiene... Bueno, va a evacuar gracias al Naidus. Esto es lo bueno que tiene la red Midus. Tiene que evacuar y aparecer por otro sitio. Vamos a ver por dónde. Igual por esta parte o este. Y ojo porque Serral no se va a quedar quieto. Va a hacer lo mismo, atacar. Se va a llevar esa base. Unos cuantos obreros. Los dos penos. Y va a salcar de aquí al Terran. Esta Hidra como sube, ¿no? Al... Al... Dios mío. Bueno, ojito porque aquí tenemos rápidamente liberadores y tanques. Qué buen ataque. Qué buena posición de tanques aquí en esta zona. La verdad y de liberadores. Muy difícil para hacer defender esta posición. Llegan los primeros corruptos. Lo importante es los corruptos ahora. Para empezar a desposicionar también a los... Liberator. Y ojo porque aquí tiene un ejerquitazo el Cerr que está esperando su momento, ¿eh? No llega prácticamente a los marines a pegar. Se va a llevar ahí al Liberator. Interesante. Echa una escana. Todo el ejército del Cerr. Quiere saber de dónde está. Y fijaros cómo se posiciona por esta zona el Terran para defender. Que bien está jugando el Liberator, chavos. Me quedo loco, ¿eh? Os lo digo. 121 de partida, ¿eh? 1-1. Muy igualado. Otra bomba nuclear en la zona oeste del mapa. Me quiere expulsar de aquí a base de bombas. A ver si lo ve. Va a denegar la bomba porque el fantasma murió antes. Y se ha salvado el Cerr ahí de momento. Esta base está sin minar. Fijaros cómo está minando el Terran aquí. Cuidado porque se van a quedar sin recursos los jugadores, ¿eh? Acá hay otra bomba nuclear. Ese manáuda que está ahí directamente. Fijaros el asedio de los tanques. Precisamente buscando eso. Se va a llevar un par de tanques. Qué bien. Lo está haciendo Cerran en ese punto. Quiere minar de esta zona. Importante minar de donde sea. El jugador Terran tiene esta base también para minar aquí. Muy importante. Esta partida se nos está yendo al super late, ¿eh? Otra bomba nuclear en este punto. El pobre Vespeno está siendo irradiado por la energía nuclear, ¿eh? Cuidado. Cuidado que aquí sí que explora. Digo, Cerr se va a comer algún día una nuque. Es posible que algún día se la coma. Pero hoy no es ese día. Bueno, con el daño de los corruptos va a ser suficiente. Y ojo. Porque mientras tanto el Terran atacando la parte oeste del Terran. Se me la va a pasar. Increíble esto, tú. No. No. ¡Gracias! Bueno, estamos en un momento de... Dios mío, mira esto, tío Mirad esto, por favor Torretas, libradores Es que es muy incómodo Jugar contra esto, tío Y así se lanza, ¿eh? Y así se lanza el jugador Zerg A romperle todo A desposicionarlo de aquí No quiere que ponga las defensas para recoger ahí Es que no quiere ser al que eso ocurra Y cuidado porque el Zerg puede tener un problema En esta zona también ¡Uh! Mira la cantidad de Vikings Que tiene Oliveira por sorpresa aquí, ¿eh? Bueno, se expande en esta zona Echa un scan, sabe lo que está pasando Tiene que tener mucho cuidado Oliveira Porque se está quedando también sin mineral Mirad el banco que tiene Zerg 8.000 y 7.000 de gas 2.000 contra 3.000 O sea, tiene más banco el Zerg Pero también es normal Porque recuerden que el Zerg pierde más En el late game Sobre todo pierde más que el Terran En el intercambio de unidades Son más rentables las unidades Del jugador Terran Bueno, está utilizando Viper Corruptor Solo para el tema liberadores Daros cuenta Tiene que rotar los vikingos Tiene que ayudar a la fuerza aérea del Terran Pero claro, es que está muy largo en el mapa Oliveira Y también Serral, obviamente Lo bueno de Serral es que tiene la Red Naidus Pero está muy largo Es muy difícil rotar de un punto al otro del mapa Y otra bomba nuclear aquí Que repito, este Vespeno está siendo totalmente atacado Esto parece Ucrania, señores Se va a lanzar Split de Zerling rápidamente La bomba nuclear cae Se ha llevado incluso daño el propio Liberator Ahí va a caer Y ojo, porque de aquí pierde la posición de ataque el Terran Y ojo, porque mientras tanto Fijaros que hace lo propio Mucho cuidadito aquí Y pierde unos cuantos fantasmas ahí Pero mira, madre de mi vida La cantidad de unidades que acaba de traerse aquí El jugador Terran A ver cómo hace Serral para defenderse de esto Esto está que arde, damas y caballeros Qué daño en área Está recibiendo increíblemente Todo lo que tiene el jugador Terran Ahí Disposiciona rápidamente los liberadores Pero está haciendo mucho daño con los corruptos Que son el counter directo de los liberadores Qué buena defensa del jugador Zerk Y mientras tanto sigue sin poder minar de esta zona En la parte oeste Serral ha vuelto a minar Mientras que esta base mina un poquito Los Inca El Inca es de 1800 contra 700 Fijaros, se lo pongo aquí arriba a la izquierda Para que veáis los ingresos por minutos de ambos jugadores Una estadística importante En estos momentos Uy, madre mía Esas minas Qué dolor Uy, los vanes se hacen muchísimo daño Mucho cuidado chicos Porque el ejército Terran es sobre todo aéreo En estos momentos Le hacen falta a los corruptos Ahí al jugador Zerk Empieza a posicionar ahí los liberadores Para salvar esos trabajadores Pero es imposible de salvar Y mientras Trato de fijaros Cómo está utilizando el daño de los Vipers Llegan los fantasmas A disparar directamente al aire Son invisibles No tiene con qué verlos Zerk Y ojo Porque está perdiéndolo absolutamente todo El jugador rojo 160 contra 95 Le va a ir en problemas Parece que esta partida Tiene un color más rojo que azul Pero Ambos jugadores Están prácticamente sin recursos Pero El banco de cerro es muchísimo mayor Sobre todo en mineral Cinco ultras Y cuatro corruptos Más en camino Madre mía Está minando ya en la casa Directamente del Terran Esta vez Se puede considerar Incluso la tercera base Que he puesto en patrullar Aquí un corrupto Para salvarse De los Debajito aquí Que podríamos estar Hasta ante la batalla Final Minuto 29 GG Antes Si antes lo digo El chaval Si antes lo digo Antes termina Oh Mama Amigos 2-1 Va ganando Serral Vamos con la siguiente Muy bien Damas y caballeros Estamos en el cuarto mapa Recuerden que esto es Al mejor de cinco Puede quedar Otro mapa adicional Pero En este caso Match point A favor de Serral Que Que está Bueno Pues Luchando contra un titán Oliveira Que está demostrando Un nivelazo impresionante Las cosas como son Cuando no lo demuestra Lo digo Y cuando lo demuestra Lo digo también Es que está jugando Un nivel impresionante Igualmente 2-1 Para Serral Que es el drama Estás jugando como nunca Y vas 0 2-1 abajo Es un poco el dramita Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver qué tal A ver si piensa el jugador Terran otra forma De intentar meter mano Porque a pesar de que está jugando muy bien Va perdiendo 2-1 Quizá no debería cambiar su forma de jugar Porque se han llevado la partida por detalles La verdad, va ganando Serran 2-1 Pero por una cuestión de detalles Está a un nivel muy alto el juego en estos momentos Esta partida está Esta serie está a un nivel muy alto El más alto posible yo creo Claro, la grandeza de Serran Está en lo Regular que es con su gran nivel Oliveira tiene picos de calidad Como cuando ganó el mundial Y no se le volvió a ver jugar así Ahora le estamos viendo otra vez Para mí está a ese nivel ahora Pero claro, durante todo el año Súper irregular Le pasa también a Reynor Serran no Serran es siempre igual de bueno Porque sí siempre igual de bueno Es la grandeza Le pasa también un poco a Maru Son siempre igual de buenos Por eso son los grandes campeones Pero claro, hoy tiene el día Oliveira Hoy tiene el día Así que vamos a ver Si es suficiente la regularidad De Serran para vencer Al gran talento puntual De hoy Del amigo chino No 6 de partida damas caballeros, mucho Helion el 1-1 cuerpo a cuerpo del Zerg en camino, muchos drones ganchos centrífugos y a ver 5 marines 3 barraques adicionales 2 Vansis, no sé si va a hacer algún tipo de ataque dentro de poco, hay mucho Helion esperando en su momento también quinta base del Zerg esta es su cuarta que ha abierto aquí los minerales en esta zona para poder pasar, y esta es la quinta que está en camino, empieza a romper rocas destructivas, esta zona es muy importante que la rompa y ojo porque viene un push con el arsenal en camino ¿ves? Helbat push diferente vamos a ver con qué vienen también marinas de 7 en 7 tanques, mejoras, todo viene no sé si es para atacar en un minuto en concreto o qué, pero muy importante que esta roca se rompa como el cuenta atrás ojo, ojo, no le va a dar tiempo bueno, llegan las Vansis llegan, mira que super tropa está mandando este timing push de Oliveira es una locura, os lo digo este timing push es una locura os lo estoy diciendo está todo el rato dominando las elnagas ese es su plan tiene la visión de las elnagas para que no le vea venir nunca Serral y Serral no le ve venir y viene un push que flipas 24 vanes en camino de todas maneras mírala por favor la locura que nada es que Oliveira es así Oliveira es un tipo que es muy listo no tiene talento a lo mejor tanto pero es increíblemente listo mira que push le acaba de meter mira que push le acaba de meter los tanques buenísimos a ver, a ver porque obviamente Serral tenía 21 vanes en camino esto es chiqui joder que timing push otra vez igual que en la segunda mapa que timing push de loco se va hacia adelante rápidamente así se murió Reynor así se murió Reynor en este mapa señores 2-2 que dices 2-2 nos vamos al quinto mapa 2-2 último mapa go muy bien damas y caballeros se nos va a quedar un vídeo bastante largo yo creo bastante larguete tenemos Helion tenemos a ver que el Terran está haciendo el Starport tercera base que cuidado hay que tener contra Oliveira Oliveira es un bicho en cualquier momento se te tira tiene una estrategia que bien lo ha hecho muy bien lo ha hecho increíble muy bien dominándolas el Naga todo el rato para ser él el que lleva el control del timing del ataque y que no le pueda ver Serral y eso que Serral es precisamente su mejor fuerte para mí es el continuo continuo scout que tiene y los predict y la reacción como reacción a todo lo que se le viene pero claro es que hay momentos en los que es imposible incluso verlo que ah ¡Suscríbete al canal! 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 Está muy bien, igualmente con su tercera base Perfectamente droneada Le falta un Vespeno, pero Perfectamente droneada Se ha quitado la presión de encima, sorprendentemente Yo pensaba que se moría Cérrale, os lo digo Estaba convencido de que se moría Pero no Se ha aprendido, amigos El androide ya sabe Bueno, pues el Terran sigue siendo agresivo Ya ve el Ultra Hay un Ultra que está llegando Tiene la coraza kitinosa Le da más 2 de defensa al Ultra Más lo que tenga ya acumulado Que es el 2 O sea que tiene en total 4 puntos de defensa al Ultra La velocidad de movimiento está también en camino Del Ultra Y ojo, porque Esta partida como que se vuelve a empezar 175 de población para cada jugador Vuelve a empezar la partida Es verdad que el Terran no tiene cuarta Sin cuarta base no hay paraíso Minuto 11.30 Se volverá a lanzar otro timing push Importante del jugador Terran Bueno, a ver si a los Ravagers se ha llevado uno de los liberadores Importantes son los Ravagers también Para desposicionar tanques y liberators del Terran Vamos a alejar un poquito la cámara para ver esto bien El tablero, señores y señores Y otra vez el push en esta zona del Terran Quiere ganar Oliveira Otra cosa no, pero ganar de ganar tiene Madre mía Mira por detrás como intenta Pillarle el ejército Pero muy atento Oliveira Con un destacamento de unidades por la parte sur Y ojo que se lanza con todo Aprovechando Serra del momento No va a permitir Serra el que lleguen más refuerzos Pero si tiene que quitar esto de encima en algún momento Llegan los Viper Va a cegar los tanques Se va a lanzar hacia delante Y ojito porque aquí parece que va a perder el liberador Si, pierde el liberador Madre mía, otra vez Que va a perder aquí Ojito que podría perder Serra la partida otra vez en esta zona Mientras tanto, fijaos aquí Los Zerling intentan llevarse el tanque El tanque no lo van a conseguir Parece que se quita la presión de encima No se la quita No lo consigue Serra el de momento Misma población El Viper tiene un poquito menos de población Importante Se lleva la base Se ha llevado la base de Serra Ha perdido la base Tiene en la zona sur Otra, echa un scan Y la peor pesadilla de Oliveira Se confirma Otra base en la zona sur Pierde el ultra Madre mía Ese ultra necesita transfus de vida Madre mía Que daño Me estoy poniendo malo de ver esto Os lo digo Estoy tensísimo O sea Es que puede perder perfectamente Serra de esta partida Yo para mí Ojo, que pido de ver la base Pierde otra base más Serra No tiene economía Tiene más población Eso sí El Terran sigue a tres bases El Terran no tiene cuarta Claro, el Terran tampoco tiene economía Saca tropas a base de mulas ¿Cómo está esto chaval? ¿Cómo está esto chaval? Bueno, pues 178-150 La población beneficia a Serral Pero Las unidades yo creo que benefician un poco al Al jugador Terran Está sacando ya Infestor Tienen algún Viper Y tres Ultras más Hay algunos trabajadores que están parados sin hacer nada Y ojo porque aquí le voy a intentar volver a presionar Simplemente son pocos Marines y Marauder Pero son suficientes para ir bajando un poquito el conteo de Cernis y demás Fortaleza planetaria en esta zona Importante Va a plantar liberadores defensivos Y ojo porque la zona sur es la que corre realmente peligro Que es donde está la tropa del Zerk Por el centro se juntan las tropas del Terran A ver cuáles son los movimientos de él Mientras que ojito por esta zona Que le puede pillar por detrás Situación de base trade parece Va a tener que evacuar rápidamente de aquí Y es lo que va a hacer Evacuar Se lleva rápidamente por aquí la tercera base Los suplis Uff No sé si es buena idea hacer base trade contra un Terran Tiene que salvar los obreros Esta base la va a perder Pero aquí tienen más bases Si os dais cuenta Y ojo porque esta fortaleza planetaria Sí que la va a perder O no Igual no Ay Dios mío Si no llega a perder esa fortaleza Si no llega a perder esa fortaleza El Terran Para mí pierde Serral Mira el ejercitazo que tiene el Terran aquí Pero cómo te vas a quitar esto de encima Madre mía Qué peligro Uy esos Fungal Dios mío Señores y señores Joder Qué locura Bueno pues el jugador Zerg Sigue haciendo mucho daño En la natural Y no sé qué va a decidir Sinceramente Se desposicionan Va a seguir ahí Ojito que hace mucho daño en área Sigue haciendo aquí mucho daño Están volando las unidades Las estructuras del Terran Sabe que esto es un gran problema Tiene que irse de ahí Uf Qué locura No sé Dios mío Se lanza con todo Explota aquí Explotan todos los marines No le quedan prácticamente Unidades al jugador Terran Pero es que El CER no tiene nada Con lo que mataron los liberadores No tiene nada Está volando todo El ejército Terran Está volando todo Oliveiras Le queda 29 de población Tiene un montón de liberadores Pero ya está GG Dios mío Jesucristo Lo que acabamos de ver aquí Damas y caballeros Serral Consigue la victoria 3 a 2 Y pasa a la final Tenemos una final Maru Contra Serral Bueno Los dos mejores Claramente Los dos mejores Impresionante semifinal De todas formas Decirme qué opináis De Oliveira Que ha jugado un nivel De locos Pero de locos Y Que me ha gustado mucho La pena es que sea tan tarde Aquí y no pueda estar gritando Como un psicópata Que es lo que realmente Me apetecía En esta serie Pero bueno Señores Si os ha gustado el vídeo Un like ¿Vale? Un pequeño like Un comentario Si queréis hacer alguna donación Pues bueno Podéis hacerla con el Supergracias Fuerza y honor amigos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!